Estamos en las instalaciones de lo que era PDVSA antiguamente y era oficina de la misión Rivas. De verdad quedó totalmente destruida, de verdad no sabemos realmente qué pasó por acá. Pareciera que pasó un huracán, destruyeron totalmente todo. Entonces bueno, se le pide a las autoridades competentes del estado Barinas, de verdad que hay una investigación general. Como esta institución quedó totalmente devastada por la anarquía que está sucediendo ahorita en Venezuela. Este es uno de los mejores hitos acá de la ciudad Barinas que ha quedado totalmente devastado. De verdad que esto era hace varios años una instalación muy perfecta donde mucha gente podía venir para acá. Esto era de PDVSA, se llevaron hasta los cables, señoras y señores, como lo pueden ver acá en las cámaras. Lo pueden ver en las cámaras, totalmente desvalijada. No sabemos y también aquí vemos una camioneta quemada. No sabemos realmente cómo quemaron esta camioneta, pero lo que sí sabemos es que está totalmente desvalijada. Lo que es acá en Campo la Mesa. Reporto para ustedes, Pedro Lárez. Amén.